¿Cómo te sentirías si te discriminaran por tu orientación? ¡Ay! A ver, a ver, dime, ¿eres gay? ¿No eres? ¡No, papá! Eso es justamente lo que les pasa a Ramón y Eliseo, los protagonistas de esta historia de la Rosa de Guadalupe. ¡Nosotros no somos novios! ¡No los somos! Y les adelanto que no, no son gays. Y el hecho de que los encontraran así en el baño no significa nada. Y todo empieza mientras Ramón y otros niños totalmente random, de los cuales nunca sabremos sus nombres, compiten en una competencia de natación. Ese niño que acaba de golpear el agua es Manuel, un niño un poquito violento, que no acepta la derrota de forma muy fácil que se diga. ¡Saca esa basura de mi vista, maldito! Y lo peor de todo es que el único premio era esa medalla de metal, seguramente nada valioso. Y unas flores. ¡Unas flores! ¿Qué voy a hacer con unas flores, güey? ¡Venérmelas por el co... ¡Ah! ¿Estoy que me lleva el demonio? Parece que mi pana Manuel sí que quería mucho esas flores. Oye, ¿qué te pasó? ¿Tienes algún problema? Ya les digo que es un tipo violento, que si no gana flores, ¡revienta todo lo que ve! Y bueno, el que ganó la competencia es justamente Ramón, el otro protagonista de esta historia. ¿Quién es esta, Ramón? Es el que siempre se sienta en el rincón. El apestado hice. ¿Cómo fue que me ganó? Bueno, no sé cómo habrá ganado una competición de natación. Tal vez... ¿Nadando más rápido? ¡What the fuck! ¡Pero ya basta de pegarle las cosas, cabrón! ¡Por favor, Manuel! ¡Manuel! Sigo enojado desde ayer y todo por la culpa de la sombra. Entiendo que le dicen sombra a Ramón, pero no puedo dejar de imaginarme a Manuel peleando con su sombra, tipo... ¡Ay, Valentina! ¿Y si te doy mil veces se te quita el coraje? No creo que funcione así, niña. Por favor, deja de ser acosadora. ¡Cállate, puta, que te dejo en visto! ¡Gracias! Además, sé feliz desde ayer y todo es por tu culpa. A ver, a ver, a ver, compadre. Creo que te estás tomando demasiado en serio un concurso de natación del tercer grado. No sé, tal vez en cuarto grado puedas ganar, güey. Tranquilo, te quedan como 10 años de escuela. ¡Espérate! ¡Eh, qué está pasando aquí! ¡Qué está pasando aquí! Bueno, ya el vato le pegó al agua. Le pegó al casillero. ¡Le pegó a la mesita! Y además también le quiso pegar a Ramón. ¡Pero por favor! Pero bueno, básicamente ese es el profesor de natación de la escuela. Y los lleva a todos al entrenamiento para que puedan nadar como sirenas. Momento en el cual sospechosamente nos muestran como Ramón deja su chorcito de natación, su traje de baño, peligrosamente expuesto en los vestidores de la mierda esa. Oye, Eliseo, la tarde se linda de esquilo, nos sentamos una peli en mi casa, ¿no? ¿Qué? ¿Me puedes repetir eso, por favor? Oye, Eliseo, la tarde se linda de esquilo, nos sentamos una peli en mi casa, ¿no? Eh, bueno, yo solamente entendí... Sí, va, me late. Ah, cabrón. El otro niño, que es Eliseo, debe tener algún tipo de habilidad extrasensorial para poder haber entendido lo que dijo Ramón, güey, porque... ¡No se le entendió ni pitos! Pero tranquilos, yo les voy a poner subtítulos para que puedan entender lo que dije. Oye, Eliseo, la tarde se linda de esquilo, nos sentamos una peli en mi casa, ¿no? Así es. No tengo ni puta idea. Date. ¿Y de qué género? Por cierto, ¿qué verga le están echando al traje de baño de Ramón, güey? ¡Concadina! No creo, son unos niños apenas. Aunque es México. ¿Qué tal es darán inicio en dos semanas? ¿Están viendo lo mismo que yo? Porque quiero esas medallas. ¿Alguien puede preguntarle a Ramón qué le pasa en el trasero? ¿Qué tienes, Ramón? Ay, no sé, me pica. Me pica todo. ¿Chale, la coca pica así en el culo? Ya no aguanto más. ¡Entra el agua! ¡Métete! ¡Rápido! Ah, pues vaya. Nunca me hubiera imaginado que una irritación del área... ¡Pasita! ...se aliviaba entrando en una piscina llena de agua con... ¡Claro! Cosas que se aprenden todos los días. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero te juro que lavé el traje de baño con el mismo jabón de siempre. Esta escena definitivamente me despierta varias preguntas, ¿ok? En primera... ¿Qué diablos está haciendo la mamá de Ramón? Y número dos... ¿Qué hace ese niño ahí? Eliseo, eso es demasiada confianza, güey. Le están restregando algo en el fundillo a tu amigo. No tienes que estar ahí viendo fíjamente, por favor. Y al día siguiente, en la escuelita... Comience la fiesta y que el pica-pica haga su efecto con Ramón. Ah, no era coca, sino pica-pica. Manuel. No, no es lo que usted piensa, profesor. Sí que es pica-pica. Ah, sí es lo que usted piensa, profesor. Sí es lo que usted piensa, entonces. Ramón es el campeón. Y prefiero quedarme con él que con ustedes. Ya vengo. Ese comentario me dio un extraño dolor. De culito. Sufre, mamá. Amigo, ¿te imaginas que te digan que tu peor enemigo es mil millones de veces mejor que tú? Y que tú nunca vas a poder superar su poder porque eres una mierda, básicamente, bastardo, desgraciado. Ay, sí, señor. Y luego, en la casita de Ramón, después de que fueron a ver películas de terror. Mira, 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 mira. Yo no lo quiero ver, yo no lo quiero ver. Y sí, básicamente, Ramón se asustó tanto, 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 que se metió en su cama para esconderse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ay, pero no debe ser tan grave. No creo que el papá de Ramón haya malpensado o algo así ¿Qué está pasando? ¿Que tu hijo y este estaban muy abrazaditos? Vaya Pero a ver señor, o sea, espérate un segundo ¿Acaso que ahora uno no puede abrazarse con su compa? ¿O besarse? ¿O chuparle el pit? Mientras no lo veas a los ojos, no es gay Oye, ¿qué te traes? Ah, me quieres jugar No, no, Eliseo ¿Eliseo? Vamos a jugar, pues ¡Eliseo, no! ¡No, no! ¡No se miren a los ojos! ¿Eres gay? ¡Eres bien malo! Ramón, Eliseo ¡Ayuda! ¡Y quiero una explicación no gay! No sé qué decir, güey Además, mira la cara de Eliseo, cabrón ¡Eliseo! Es fanática de lo sensual Bueno, bueno, bueno Pero esperemos que el profesor sea discreto Y que la escuela no se entere de lo que está pasando Sí, nosotros lo escuchamos que los cachó haciendo cositas en los vestidores Malditos profesores Bueno, bueno, al menos esperemos que los compañeros sean lo suficientemente buenos y maduros Como para no burlarse de una situación que es claramente un malentendido Uy, pillines ¡Uy, pillines! Sí Pues claramente ya valió madres ¿Podemos hacer las cosas por las buenas o por las malas y orgánicas? Por las malas ¡Nosotros no somos novios! ¡No lo somos! ¡Que no somos novios! Y Eliseo atrás calladito como con cara de... ¡Como que no! Bueno, pero ¿saben qué? Da igual lo que piensen en la escuela Da igual lo que piensen los maestros Da igual lo que piensen todo el mundo Mientras El apoyo incondicional de tu familia nunca falte A ver A ver, dime ¿Eres gay? ¿No eres? No, papá ¡Pum! 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 Y olvídate de la escuela ¿Por qué no vas a regresar a ella? ¡Chale! Discriminado y analfabeta, güey, verga Por favor, virgencita Te lo suplico Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya era momento de invocar a la virgencita! Obviamente la virgencita va a solucionar este problema de raíz Y obviamente Ramón y Eliseo van a poder ser felices Y sus amigos dejarán de burlarse de ellos Porque la virgencita nunca deja cabos sueltos Siempre resuelve los problemas de la gente débil ¡Pobre! ¡Yay! ¡Diez años! ¿Cómo que diez años? ¿De qué me estás hablando? Bueno, bueno Después de diez años Es normal que la gente pues cambie un poquito Así que les voy a volver a introducir a los personajes Este es Manuel Era el niño agresivo Este macho, pelo en pecho El poderoso papacito Es Ramón Y aunque todos podríamos pensar que esta muchacha de aquí es Eliseo Porque ya saben Hoy en día nunca se sabe En realidad es Dionora La prometida de Manuel Amigo, qué nombre tan horrible Dionora, güey Y si te llamas Dionora Sopórtala No me mires a mí Mira a tus papás Y si tus papás están muertos Dile que le manden saludos a los míos Continuemos Y bueno, están en un restaurante Y Ramón se les acerca a Dionora y Manuel Para hablarles de la manera más amistosa posible Si recuerdas el pasado Y dime Manuel ¿Te acuerdas del pasado? Amigo, llevan como No sé cuántas botellas de vino ya Y todavía apenas van por el tema del principio ¿De qué pasado hablas Ramón? Si se puede saber Eso no es sin importancia Ay, sí, claro Se nota que no importa Sobre todo porque no dejas de hablar de eso Mamá huevo Bueno, el caso es que se ponen como que al día Manuel le cuenta a Ramón Que se acaba de graduar de abogado Y que está trabajando en una firma muy prestigiosa Mientras que Ramón le dice Soy multimillonario, Manuel Qué feo que Ramón siempre va a ser mejor que Manuel En todos los sentidos, cabrón Y Ramón es multimillonario Porque su papá al morir Le dejó de herencia una empresa de construcción Que trabaja para el gobierno Es decir, que mueve mucha, pero que mucha lana Y le prometió a Manuel que le daría un mega contrato Para él y la firma de abogados en la que trabaja Ahí se le pusieron los ojos grandotes a Manuel Tú por el despacho no te preocupes Que de eso me preocupo yo Porque con un negocio de este tipo No podrían ascenderlo a socio Y básicamente hacerse asquerosamente rico Y ese mismo día En el despacho de abogados Me encontré con mi mejor amigo de la infancia, Ramón ¿Mejor amigo de la infancia? Es que seguramente Manuel Mientras le ponía polvo pica pica en el trasero a Ramón Pensaba Cuando lo fue a golpear Pensaba Cuando se burló de él porque aparentemente era gay Pensaba Porque claramente ser gay no es un problema amigo Ser gay es un nombre ruso Quien es el dueño de las constructoras que le trabajan todas las obras importantes al gobierno Ah caray Eso si me interesa eh Y hasta mismo día Se volvieron a reunir papi Ramón Y Pito Manuel Para hablar de negocios Pero La de Honora andaba con una cara de perro De depresión ¿Qué te pasa? Su sonrisa no es la misma de hace algunas horas ¿Qué tienes? Y básicamente lo que sucede es que tiene una situación con su mamá Un poquito delicada Ella se va a morir Un poquito delicada Yo cubriré todos los gastos de su cirugía ¿Quién es ese hombre? Güey que joya ser multimillonario y poderle bajar la novia a tu peor enemigo En ese momento en ese restaurante estaba pasando esto Es mi vida y me desnuda Claramente Manuel no entendió el mensaje Y pensó que en realidad estaban prácticamente a punto de cerrar el negocio Así que se emocionó tanto Que empezó a gastar sus ahorros a lo imbécil Por ejemplo Se mudó a una casa carísima La casa es muy linda Pero la renta es carísima ¿Por qué la rentaste Manuel? A lo que Manuel responde amablemente Que me da la gran doble y hue puta Gana sapo 30 y hue puta También le pidió matrimonio de honor Y le compró un anillo carísimo Sí mi amor Es un anillo de compromiso ¿Te casas conmigo? Ok, ok, ok Solamente les pido que no vayan a ser mamones con sus hijos Ok No sean como los papás de Dionora Pónganle un nombre No sé Normal a sus hijos Güey Por favor Pero bueno En definitiva Para Manuel Estaba saliendo todo Jodidamente bien ¿Sabes qué es esto? Son los documentos que te hacen ser socio de este despacho Solo faltaría tu firma Hasta que todo empezó a salir jodidamente mal ¿Qué pasa socio? No vas a ser socio ni empleado Estás despedido Básicamente le dijo Socio mis huevos Y todo lo que pasó Fue que Ramón no cumplió Lo que había prometido De darle el negocio a Manuel Sino que se lo dio A otra empresa Lo cual es normal Después de todo lo que pasó Pues en la infancia Nora me corrieron de mi trabajo ¿Qué parte no entiendes? Dime Me corrieron Ah bueno Pero que culpa tenía ella En cumplir tu anillo ¿Sabes qué? Dámelo Dámelo Lo voy a vender para recuperarme Dámelo Híjole pues Chale Hasta ahí llegó el matrimonio Gente ya no nos invitaron a la boda Igual con qué dinero iban a hacer la boda No pero bueno Iba a hacer una boda de mierda Así que no me preocupo Y luego de todo eso Claramente Manuel va a donde Ramón Todo emperrado y le dice Mira maldito Tú a mí me pagas Mi maldito billete En tres días Y es entonces cuando Ramón Le da trabajo a Manuel Ah sí Tómame amor Y bueno güey Después de que le dijiste Deja de llorar maldita puta Pues Ya no es tan romántico ¿Qué quieres que te digas? Y al día siguiente En el trabajito nuevo Te voy a poner aquí ¿Aquí? ¿Y con los demás empleados? ¿Con los demás empleados? Manuel Acércate Acércate güey Tú también eres otro empleado Pendejo ¿Sabes qué? Me he puesto a pensar Que en realidad no me quiere No me estima Y no es mi amigo ¿Por qué será? De pronto y absolutamente De la nada Alguien toca La puerta de la casa De Manuel y de Honora Sí dígame ¿Quién? A usted no la conozco Pase Atípico Un extraño toca la puerta Y lo primero que se te ocurre Es decirle Pase Adelante Adelante Venga a matarme a mí Y a mi familia ¿Cómo está eso De que Manuel Tiene una hija? ¿Cómo? Sí Es ella Ay me cago en la puta Me cago en la puta Como has asqueada Me siento de ti Me voy de tu vida Para siempre Ya era hora ¿No te parece? Después de que te dijo Deja de llorar Maldita puta ¿Cómo que más o menos Tenías que haberte ido Hace ¿Tiempo? Y en ese momento Manuel decide Enfrentar cara a cara A Ramón Por haberle básicamente Arruinado la vida Ramón Ya no te escondas Porque vengo a renunciar Ay no mames ¿Qué es lo que va a hacer Ramón Sin su mejor empleado? Acepto tu renuncia Manuel Oh vaya Eso fue rápido Sustos Que dan gusto Por tu culpa Perdí mi doctor de empleo Y por tu culpa Perdí a mi novia Ay sí Seguramente tu vida Es un fiasco Y un fracaso Por culpa de un multimillonario Que apareció de la nada En tu vida Eliseo y yo éramos amantes O tú lo inventaste En ese momento Fue cuando Manuel Admite Que en realidad Ramón Y Eliseo Nunca fueron gay Fue una mentira Que eran novios Pero eso ¿A quién le importa? Y sí wey O sea en realidad Eso a quién Carajo le importa ¿Cómo puede ser tan miserable? Pues parece que a ese señor Le importa bastante Y resulta que ese señor Es el mismísimo papá de Eliseo Quien aparentemente hace nueve años Se autoenvió al lobby Esta es la nota Que salió hace nueve años Cuando Eliseo se suicidó Y sí En realidad Se me había olvidado decirles Que a Eliseo Le entraban a piñas En la escuela Básicamente todos los días Después de que Ramón Su papá Lo sacó de la escuela Por gay Es que no pensé Que iba a ser tan importante Ese suceso cabrón Fuera de mi oficina Y de mi vida Fuera Chale ya la cagué Y es en ese momento Que Ramón Por fin decide Dejar el pasado atrás Y comprometerse Con una mujer Si quiero ser tu novia Ramón Si quiero Yo no soy gay Ey 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 Ya va Páramelo ahí Páramelo ahí ¿Pero qué mierda De mirado es ese wey? Recapitulemos El papá homofóbico De Ramón Hizo una gran fortuna Y murió feliz Dejándole la herencia A su hijo Soy multimillonario Manuel Eliseo fue atormentado Tanto Que terminó Haciendo la autoenviada Al lobby La hija de Manuel Que apareció Al final y de la nada Literalmente va a crecer Totalmente pobre Debido a que su papá Se quedó sin empleo Sin casa Sin novia Sin nada O sea Esa niña no tiene la culpa Y tiene la peor suerte Del mundo wey Ni siquiera va a tener La suerte De que el hijo de perra Se vaya por cigarrillos De lo pobre que es Y el milagro Finalmente es que Este mamón Va a remojar La trucha Ese es el milagro No mames Virgencita ¿Qué pasó? Pero tranquilos Que yo tengo Un mejor final Para este capítulo La leche Si quieres ver más capítulos De La Rosa del Guadalupe Te aseguro que vas a encontrar Muchos más en mi canal O dándole click A este enlace ¡Suscríbete!